130 mil agentes del orden se encargan de la vigilancia de los puestos de votación en todo el país. A esta hora hacemos contacto con nuestra periodista Cintia Pineda, quien se encuentra en el puesto de mando unificado que se instaló en la policía. Buenas tardes, y en materia de orden público, ¿cómo ha transcurrido la jornada electoral? Buenas tardes, Margarita. Se han registrado cuatro hechos graves de alteración al orden público durante estos comicios. El primero tiene que ver con unos desórdenes que se han registrado en el municipio de Pijiño, en el departamento de Magdalena, donde supuestamente algunos habitantes estaban inconformes con algunas denuncias sobre presuntos delitos electorales que se estaban cometiendo y decidieron emprenderla contra algunos puestos de votación. tiraron algunos tarjetones electorales al suelo, los destruyeron y el alcalde de ese municipio ha decidido suspender estas elecciones. Los otros se registraron en Guamal, en Meta, donde asesinaron al hermano del alcalde de ese municipio, Mario Méndez. El otro se registró en Villavicencio, donde se incautó a una persona con más de 10 mil volantes y el siguiente fue en Lírica, Córdoba, donde capturaron a un candidato a la alcaldía con tarjetas electorales falsas y también una alta cantidad de dinero. Asimismo, se han registrado otros hechos de alteración al orden público en el Cauca, donde detonaron algunos artefactos explosivos, pero no se presentaron víctimas ni hubo afectaciones. En este momento, quiero contarles a ustedes y a todos los televidentes, está ya reunido el presidente Iván Duque, a quien le están entregando un balance de todo lo que está pasando en materia de seguridad, de alteraciones al orden público durante esta jornada electoral. Está en compañía del ministro de Defensa, Guillermo Botero, también de altos mandos militares y de la policía. Y se dice que ya en unos minutos será entonces el primer mandatario quien entregue ese primer reporte oficial de cómo transcurre en tema de seguridad y de orden público estos comicios. Continúen ustedes con más información. Cintia Pineda, Red Más Noticias.